El servicio médico forense concluyó a las 4 de la mañana de este sábado 2 de julio los trabajos de análisis de los restos de Devani Escobar como parte de la nueva necropsia realizada por parte de los peritos de la Comisión Interinstitucional, señaló el padre de la joven Mario Escobar. A través de un video comentó que hoy mismo será trasladado el feretro con los restos de Devani a Laguna de Labradores en el municipio de Galeana para la nueva inhumación. Asimismo pidió perdón por haber solicitado la exhumación de los restos de su hija a fin de realizar una nueva necropsia que determinará en definitiva las causas de su muerte. Mario Escobar confió en que pronto se le informe a la familia y a la Fiscalía Especializada en Feminicidios los resultados que arrojó el estudio y expresó que hasta el momento se encuentra tranquilo. Además, quiere cerrar este ciclo para ya dejar tranquila a Devani.